Buenas a todos chicos y chicas Hoy en mi nuevo video de Resident Evil Operation Raccoon City Hoy voy a hacer un video de este juego Me gusta este juego Y bueno, no puedo decir más, es un buen juego Que ha salido en 2012 Y bueno, vamos a elegir el personaje A ver, nueva partida Y bueno, vamos a empezar En 3, 2, 1 Y bueno, es un buen juego Te recomiendo Voy a dejar el link en la descripción del video Te recomiendo, es uno de los juegos que me gusta Y bueno, ya está El juego super Tiene un poco de lag en mi ordenador Obviamente Y bueno, ya está Es un buen juego Te recomiendo Y ya está Voy a hacer más de 15 minutos En este gran juego En este gran video En este gran gameplay Voy a hacer más de 15 minutos ¿Qué te parece? Y bueno Muy bueno Ya está Bueno Ya está A ver Vamos a matar A matar, a matar Quiero la guerra Bueno Bueno Vamos a esperar Al Al Intro Y al Animación Ojo Animación Ojo Animación muy buena Que para mi Es el bueno Me gusta esa animación El intro Y también Lo tengo que esperar En el ascensor El virus Porque el virus Ahora está expandiendo En Raccoon City En Raccoon City Y bueno Es un buen juego Te recomiendo Es Fantástico el juego Y bueno No sé qué decir más Es un buen juego Bueno Sí que Yo quiero decir algo Y es que Vilkin El Vilkin Es un virus De un monstruo Muy grande De 3 metros Ojo puta Y es algo Impactante Y bueno Este juego Que fue salido En 2012 He comprado Muy poco tiempo Y bueno Ya está Es un buen juego Eh Es muy poderoso Y el posible Las únicas muestras conocidas Si quieres más gameplay Y más El segunda parte Puede decirme Y voy a hacer El segunda parte Y bueno Ya está Es un buen juego Me gusta Ya me gusta mucho Bueno No sé qué decir más Bueno De verdad No sé qué decir más Es un buen juego Si es muy bueno Tiene unos gráficos Muy buenos Ha salido para la Play 3 Y PC Creo Para Xbox No sé Y bueno Estoy jugando en la PC En el teclado Y bueno Y bueno Es un buen juego Es un buen juego Ya llevamos Tres minutos O esto creo Si Aquí pone Tres minutos Bueno Que puedo decir más De este Gran juego Es muy bueno Tiene unos gráficos Muy buenos Ya lo he dicho Es muy bueno Tiene de todo Me gusta más Es los gráficos Y la historia Que tiene Bueno La historia Me gusta mucho La historia Me gusta mucho Tiene Un positivo Y un negativo El negativo Es que la historia Es muy difícil De entender Eres joven De hoy en día Pues no vas No vas a ver Que la persona Que ha nacido En 2015 O en 2015 O en 2016 A ver No me pase un poco En 2005 O en 2016 No vas a ver Que es este juego En 2012 En 2013 Yo he nacido Y he existido Este juego En 2007 Y en 2005 Me gusta mucho Bueno Ya está Estoy Controlando A este Vector Creo que Me llama así Vector Y bueno Te recomiendo Muy bueno Muy bueno Voy a dejarle El link En la descripción Que quieres comprar El juego En un precio En una página Que lo compré Bien Y bueno Muy bueno Ya está Muy bueno Bueno Estoy un poco Encanchado Porque es de noche Estoy grabando De noche Y bueno Y yo quiero Hacer el video Bueno Quiero publicar El video Un día Creo que mañana Lo sé Bueno Bueno Mañana no Mañana no Vale Mañana no Bueno Es un juego Que tiene unos gráficos Muy buenos Me gusta Me gusta mucho Para hacer un juego De 2012 Los animaciones Me gusta Que algunos Algunos Saben hacer animación Me voy a aprender Cómo hacer animaciones Porque yo no sé Y te agradezco Y bueno Para algunos Que no saben Voy a saludar Cada año Cada año Voy a saludar A las personas A los mejores comentarios Que me hacen Vale Voy a saludar A las mejores personas Que hacen En comentarios A mi Vale Y bueno Es un buen juego Ya lo he dicho Veinte veces Y bueno Es un buen Muy bien Muy bien Me gusta mucho Tiene unos fallos De gráficos Cuando tú bajas El gráfico El gráfico Es una mierda Pero es muy bueno Bueno Nada que decir Es muy bien Muy bien Tienes que tener Unos requisitos Por menos Aceptable Para correr Porque antes Tenías que tener Un ordenador Potente Un ordenador Windows 8 Windows 7 64 bits O 32 bits Creo que es 64 bits Y bueno Nada que decir Ya lleva 6 minutos Aquí pone 6 minutos Estoy grabando La voz aparte ¿Qué quiere decir? Estoy haciendo La voz aparte Aparte de Normal y corriente Y estoy grabando La voz aparte Por eso todo Este voz Que tú estás oyendo Es una voz Aparte Aparte del video Que he hecho Si tú no has visto El primer video Te recomiendo No voy a poner En la descripción El video Cuál es Tú pones Viejos videos O los primeros videos En mi canal Y pones Bueno Ya está Estoy un poco Nervioso Porque es Buen juego Me gusta mucho Tiene unos gráficos Muy buenos Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo sé No hace nada Pero no puedo Decirlo de otra manera Es muy bueno Eh ¿Qué puedo decir? Es muy bueno Tiene Tiene de todo Ya completo Puedes jugar En multijugador También Muy bueno Eh Bueno Ya está Es un buen juego Ya voy a despedirme Voy a decir Voy a decir Adiós Por eso Bye bye A la próxima Pero en cada No me voy Porque ya Falta unos minutos Para que se termine El video Y La voz Bueno Ya está Eh Buen juego Buen video Buen gameplay Ya está Como cada año Voy a hacer saludos En 2007 En 2010 También he hecho saludos Pues bien Me gusta Eh Bueno Ya está Eh No sé qué decir más De este juego Ya está Ya he dicho todo Quería decir Y bueno Y bueno Ya está Ya está Ya está Eh Puedo hablar fuerte Tengo que hablar fuerte O no me escolta Bueno Eh Qué decir más Es un buen juego Y te recomiendo Para vosotros Los jugadores Te recomiendo Bueno Voy a despedirme Voy a decir Voy a decir Adiós Eh Bueno Es que A ver Yo hablo rápido Y no me escucha Y por esto Tengo que hablar Despacio Despacio Y me entiende más Eh Bueno No sé qué decir más Es un buen video Buen juego Buen gameplay Y ya está Digo bye bye A la próxima Eh Me despido aquí Unos minutos Y me voy a dormir No sé qué decir más Te juro Que no sé qué decir más Voy a hacer Hacer Más vlog Me cuento Bueno No sé cuándo Voy a hacer un vlog Y el último video Del año Voy a hacer el 28 de De diciembre El 28 de diciembre Voy a hacer El último video De diciembre Último video Del año Vamos Ya está Eh Diez minutos ya Me han dicho Diez minutos Unos minutos más Y yo me voy Eh bueno Eh no sé qué decir más Es un buen juego Buen video Buen gameplay Y bueno Un aplauso Se merece un aplauso Para el segundo capítulo Para la segunda parte Porque se merece mucho like Este video Este juego Porque Los creadores Se han forzado tanto A hacer todo esto Se merece un like En este video En la página oficial De los juegos Capcom Todo Se merece todo Se merece de todo Y bueno Eh Bueno ya está Pues Yo he dicho todo Que quería decir El tiempo pasa Volando Ya Es 9 9 Casi Y media 9 y media Aquí pone Y bueno Ya está Eh ¿Qué decir más? Pues nada Pues nada De verdad Yo no sé qué decir más Bueno Sí El juego Tiene Unos errores De gráfico Ya lo he dicho Unos errores Pero es normal Y se nos puede Igualmente Y bueno Adiós A la próxima Y bueno Ya está Me despido Por este grandioso juego Me gusta mucho Eh Hago como un radio Tío No sé Es así Y bueno Eh A ver Silencio Un momento A ver Bien El juego es muy bueno Tiene unos juegos Unos gráficos Muy buenos Unos Jugabilidad Muy bueno Eh La jugabilidad Es muy bueno La jugabilidad Es muy bueno Tiene unos Unos jugabilidad Bien Bien Pero estoy controlando Por la tecla Por los teclas Por eso Estoy controlando Un poco Fade Por eso Que me veo Un poco Que las Personas Me matan Ahora mismo Estás viendo Que el Birkin Me están intentando Matar Bueno No sé Ahora mismo No sé Que he hecho La voz Aparte Aparte Del juego Bueno Bueno Ya está Ya está No sé Qué decir Más Lo siento Por hoy Unos voces Muy Ruido Que me pasa Y bueno No sé Qué decir Más Te juro Que no sé Qué decir Más Un aplauso La jugabilidad Los gráficos El rendimiento Muy bueno El rendimiento Pues No sé Qué decir Más Te juro Que ya No sé Qué decir Más Los monstruos Son muy buenos Los personajes También Y tiene Unos errores Muy poco Pero son muy poco Que no puedes notar Son muy poco Los gráficos Son mediano Alto 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 Por ser un juego De un 12 Y bueno Ya está Me despido Adiós Suscríbete Puntúe Comparte Ay mierda Suscríbete Puntúe Comente Comparte Comente Adiós Y un like Gran like Gran Gran like ¿Vale? Para este juego Se merece un gran like Se merece like Se merece de todo Y bueno No sé qué decir más Adiós Y a la próxima Para la segunda parte Eh Esperame ¿Qué está? ¿Qué es este mundo? De verdad Nunca he visto este mundo Mira Mira Es que yo conozco Yo no conozco Creo que se llama Birkin O algo así El virus Ya no recuerdo El virus Cree Cree que es el G O el T El G creo El virus G Que no me equivoco ¿Cuánta? Paranormal Y desaparece Mira ojo Y desaparece Lobos en marcha Cubridme Cubrid tú Abre esto Bien cerrado Tenemos que movernos Venga Recuerda nuestro objetivo 15 15 minutos Ojo Voy a ganar 15 minutos En mucho hecho Más de 15 minutos Es la primera vez Es la primera vez que hago Más que 15 minutos Que están haciendo Coño Mira Me gustaría hacer Una parodia De ellos Tío 1 2 1 2 1 1 2 Joder Vamos Ya está aquí Coño Disparando a los Los aturdidos Coño 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 Oh no Oh no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no! Me da miedo. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡No, no, no! ¡Que no me da! ¡Que coño! Tío, tú tienes el virus, ¿qué? ¡No me acerques, tío! ¡No me acerques! Toma, toda la cara. Me gusta una. Joder, me gusta matar, tío. Voy a matar a la cara. Toma, ya está. Toda la cabeza. Y ahí, estoy chocado. ¿Yo? Tengo tan ganas de ser un bicho de ahí. ¡Apuda, apuda, apuda! Ya está aquí. Ya está aquí, coño. ¡No, corre! ¡No, no, no, no! Mi amigo no me ayuda, coño. Por esto estamos aquí. Por ayudar unos a otros. ¡Equipo Delta, salite ahí y reuníos con Glank. ¡No, no, no, no! La resistencia, mixta. Bien en NA-24. ¡Tengo! ¡A cubierto! ¡De acá! ¡Abrid fuego! No, 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 no. No, 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 no. Voy a atacar esta escopeta. O chungo. Pues... ¡No me sigue! ¡No me sigue! ¡A vos! ¡Qué puta perro! ¡Es tonto, chico! ¡No es piso! ¡Es tonto, chico! Ponenlo en medio. ¡No, no! ¡Aquí hay un perro! ¡No sé! ¡No va! ¡No! ¡Aquí hay dos perros! ¿No? ¡Puchísima! ¡Qué mierda! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me han mordido! Vale. No pasa res. No pasa nada. Oh, no. No me gusta esta parte. Es la... Me odio esta parte, tío. ¡Oh! ¡Oh! Necesito cobertura. No estoy hablando porque estoy... ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Ahí viene! ¡Abre el fuego! ¡Ya está! No, 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 aquí tengo que concentrarte Toma, en la primera De verdad, en la primera Los más cabrones Joder, son cabrones Se van sin mí, tío No me ayudan Son cabrones ¡Abre el fuego! ¡No hay un calcón! No hay un calcón ¡Abre el fuego! ¡Abre el fuego! ¡Puedan salir de aquí! Por aquí tenemos 50 ¡Ah, ni! Ya está, ya acabó. ¡Joder! Vamos, Virgen se ha inyectado el virus G. No podéis hacer nada. Salid de ahí e informad de todo a la dirección. ¿Y usted, señor? He perdido la muestra. Voy a recuperarla. Vale. Bueno. Bye-bye. A la próxima, suscríbete, puntúe, comente, comparte y comente. ¡Adiós! ¡Wow! Y gano experiencia. Y gano experiencia. ¡Wow! Me gusta. Vale. Bueno, para el otro capítulo. Adiós. Adiós.